Estás en la colina, tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío, lejos y nadie fría, ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después de llorar Lo siento porque hablaba, se va a ir a darme compañía Mas es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá ¿Qué será? ¿Será lo que será? Muchas gracias